¿Sabes quién fue Huinen? Este maestro Zen nos dejó su sabiduría en ideas como la iluminación instantánea, no hay proceso, la iluminación está siempre disponible aquí y ahora. Más allá del texto, la verdad trasciende las escrituras, vive la enseñanza, no te aferres a las palabras. La igualdad fundamental, todos los seres comparten la misma naturaleza. En la iluminación las distinciones se desvanecen. Suscríbete y deja un comentario para saber que te ha gustado. Cuidado al cruzar la calle y no fumes porquerías.